Por aquí Puppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. 1. ¿Por qué tan serio Vi? Un sitio de fans obtuvo más de lo que esperaban cuando tomaron esta foto de BTS. Pues si miras de cerca puedes ver el fondo de pantalla de Jungkook. Es una foto de Vi que está canalizando su Joker interior. 2. ¿Adivina quién? La cara familiar en la pantalla del teléfono de Jimin no es otra que... Suga. 3. Cuando Jungkook llevó el amor propio al siguiente nivel. Mientras miraban el registro de video de Jungkook, los ARMY con ojos de águila notaron que Jungkook tenía su propia selfie configurada como pantalla de bloqueo. ¿Podría ser más lindo? 4. Expuesto por Bante. Cuando Vi también conocido como Bante tomó esta foto de J-Hope, también captó el fondo de pantalla en la computadora de J-Hope. La artista de la foto es Tinashe, de quien J-Hope era un gran fan en ese momento. Y de hecho creo que la está viendo, ¿no? O parece. 5. Las grandes mentes piensan igual. J-Hope no es el único fan de Tinashe de BTS. 6. Durante una transmisión en vivo, los fanáticos vieron a Tinashe en el teléfono de RM. 6. El cameo más lindo. El sitio de fans de V terminó captando dos estrellas en una foto. La pantalla de bloqueo de V era una foto del actor infantil, Sun Min-Gook, del programa de variedades de The Return of Superman. 7. Bonificación. El fondo de pantalla mundial. En 2016, Jin estableció su propia foto como fondo de pantalla de su computadora y luego la compartió con el mundo a través de Twitter. Y Jungkook nunca tuvo el cabello violeta. J-Hope revela la verdad. Border fue toda una experiencia para ARMY. Desde el anuncio de su segundo single en inglés, acapararon la atención de todo el mundo con su comeback, que prometía ser uno de los más esperados de este 2021. En los teasers y adelantos oficiales para el MV de BTS, los fanáticos se asombraron por el cabello violeta de Jungkook. Por si fuera poco, terminó de conquistar a miles de personas con su melena larga, dándole un estilo de chico malo, pero bueno. En el video de Border, todos los chicos de BTS brillaron con un estilo propio que arrasó con todo. Y el Golden Magne demostró su lado rebelde con un potente tono de cabello. Pero la ilusión de ARMY se vio desmoronada por J-Hope, quien aclaró que el cabello violeta de Jungkook no existió. ¿Será como el cabello verde menta de Suga? Jungkook de BTS usó peluca. ¿Vimos una realidad alternativa o simplemente su cabello era de otro tono? La banda liderada por RM es conocida por sus increíbles producciones. Los idols y la compañía de Beat Hit no escatiman cuando se trata de darle lo mejor a su público, como lo demostraron con Butter. En un reciente live, J-Hope confesó que el cabello de Jungkook en realidad era morado. Aunque algunas veces por los reflejos parecía azul, intenso e incluso eléctrico. En realidad su melena lució violeta en el MV de Butter por un factor. Pues resulta que la producción del clip musical le agregó algunos filtros para que los colores lucieran más intensos. No solo los de las decoraciones, los múltiples sets o los outfits de los idols favoritos. También les agregaron un brillo intenso a las melenas de los chicos de BTS. Así que Jungkook con el cabello violeta tan intenso no existió. Tal vez al ver el éxito de su increíble estilo, en el futuro se anime y te sorprenda con esta tonalidad tan vibrante. Y BTS establece nuevos récords del estreno de YouTube con el lanzamiento de su MV, Butter. Al igual que en el lanzamiento de Dynamite en agosto del 2020, el video musical para Butter fue revelado el 21 de mayo a la 1pm hora coreana a través de un estreno en YouTube. En donde los espectadores miran un nuevo video juntos. En su blog oficial, YouTube confirmó que el estreno de Butter reunió a 3.9 millones de espectadores en su punto más alto. Esto superó el anterior récord mundial de más de 3 millones simultáneos, el cual también fue establecido por BTS con Dynamite. BTS ahora tiene el récord por el estreno número 1 y el número 2 más grandes de YouTube en la historia. Actualmente YouTube está confirmando el número total de visitas en 24 horas para Butter, en donde en tiempo real se estima que aproximadamente fueron 112.855.167 reproducciones. Bueno, según lo que vimos en mi directo, eran como 113 millones. Pero bueno, siempre le quitan algunas visitas, puede que sean más o menos. Tendremos que esperar. Felicidades a BTS. Y el video de Butter de BTS logra una impresionante cantidad de reproducciones en las primeras 24 horas. El nuevo video musical de BTS acumuló una increíble cantidad de visitas en las primeras 24 horas de su lanzamiento. El 21 de mayo a las 13 horas en Corea, BTS hizo su esperado regreso con su sencillo digital en inglés, Butter. 24 horas después, el 22 de mayo a las 13 horas, hora coreana, el video musical de BTS para Butter ya había acumulado un total aproximadamente de 112.855.167 visitas en YouTube. Aunque YouTube aún no ha confirmado el recuento oficial de reproducciones en las primeras 24 horas del video musical, parece que Butter puede haber establecido un nuevo récord para la mayor cantidad de reproducciones logradas por cualquier video musical en la historia de YouTube dentro de sus primeras 24 horas. Si YouTube confirma la cifra, BTS habría roto su propio récord de 101.1 millones de visitas establecidas por su éxito del 2020, Dynamite, del año pasado. Sin embargo, como el recuento de visitas oficial de YouTube a menudo es diferente de las visitas que se miden en tiempo real, el recuento de visitas oficial de 24 horas se anunciará en una fecha posterior. Mientras tanto, felicidades a BTS. Y BTS rompe todos sus propios récords con el MV de Butter alcanzando 100 millones de visitas. BTS y ARMY han realizado otra hazaña impresionante con Butter estableciendo nuevos récords en YouTube. BTS lanzó el video musical de su nuevo sencillo en inglés, Butter, el 21 de mayo a la 1 pm hora coreana. Desde entonces ha acumulado visitas a velocidad récord, alcanzando 10 millones de visitas en solo 13 minutos después de su lanzamiento. Esto rompe el propio récord de BTS de 21 minutos que estableció previamente con Dynamite. Butter alcanzó 20 millones de visitas en 54 minutos, rompiendo el récord de Dynamite de 1 hora y 14 minutos. Butter tardó 2 horas y 20 minutos en alcanzar los 30 millones de visitas, superando el récord de 3 horas de Dynamite. Butter tardó solo 4 horas y 46 minutos en alcanzar los 40 millones de visitas, rompiendo el récord de 5 horas y 37 minutos logrado por Dynamite. 6 horas y 10 minutos fue el récord de Butter con 50 millones de visitas, superando el récord de Dynamite de 8 horas y 16 minutos. Butter alcanzó 60 millones de visitas en 11 horas y 25 minutos, rompiendo el récord de Dynamite de 13 horas y 16 minutos. Los recuentos de visitas de YouTube pueden fluctuar con el tiempo a medida que la plataforma monitorea sus actividades. Esto es también la razón por la que el recuento oficial de reproducciones de 24 horas de YouTube puede diferir de las estimaciones a tiempo real. Tomó 12 horas y 55 minutos para que Butter alcanzara 70 millones de visitas, superando el récord de 15 horas y 31 minutos establecido por Dynamite. Butter alcanzó 80 millones de visitas en 14 horas y 30 minutos, rompiendo el récord de Dynamite de 18 horas y 20 minutos. En 17 horas y 16 minutos, Butter alcanzó los 90 millones de visitas, superando el récord de Dynamite de 21 horas y 41 minutos. Butter alcanzó el logro de los 100 millones de visitas en 21 horas después de su lanzamiento, rompiendo el récord de Dynamite en las primeras 24 horas y 27 minutos. El récord oficial de YouTube para Dynamite de BTS dice que el video musical alcanzó 101.1 millones de visitas en sus primeras 24 horas. Felicidades a BTS. Bueno, esto fue todo por este video, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Da like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Pon un corazoncito también púrpura si llegaste al final de este video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón! ¡Añón!